Hola a todos, soy David Ruiz y quiero compartir con vosotros una nueva forma de presentar los contenidos y las tareas a nuestros alumnos que a mí me ha encantado y estoy seguro que a alguno de vosotros os puede interesar también. La primera vez que vi este sistema tan chulo de presentar la información fue a través de un tutorial de un profe que se llama Thomas Blakemore, un profe inglés que está trabajando en Dubai y nada más verla dije esto lo tengo que compartir como sea. Así que me puse a buscar tutoriales en español y la verdad es que no he encontrado ninguno, así que me voy a atrever a haceros yo uno, ¿vale? Para que lo pueda manejar, lo pueda utilizar quien quiera. La idea original de Thomas Blakemore, el primer tutorial, está hecho con Google Slides pero se puede hacer exactamente igual con Keynote o con PowerPoint o con cualquier herramienta que os permita poner enlaces a cualquier imagen. Y yo lo he cambiado un poquito, también me he atrevido y lo voy a hacer con Genially que es una herramienta que me encanta y que creo que se adapta muchísimo y tiene muchas posibilidades para hacer una clase Bitmoji que es lo que os voy a enseñar. Y no me enrollo más, vamos a ver en qué consiste esto y cómo se hace. Espero que os guste. Bueno, pues seguro que todos vosotros habéis enviado o habéis recibido, sois alumnos, algún PDF lleno de enlaces a distintos recursos que hay que ver y actividades que hay que hacer, páginas que hay que visitar, etc. Pero, ¿qué os parecería si mandáis a vuestros alumnos esto mismo, ¿vale? Una clase en la cual tienen una pizarra digital en la que su profe les pone la tarea poco a poco y para ir visitando los enlaces tienen que ir haciendo clic en distintos botones. Vamos a ver el ejemplo este que es una cosa muy sencillita, no es real, no es un ejemplo real, pero lo primero que tienen que hacer es hacer clic en la tableta para ver la videollamada de su profe. Vale, pues la videollamada de su profe es un vídeo que he hecho con Flip It Shorts, que es una herramienta genial. Hola chicos. Bueno, les explica el profe a los niños. En el sillón. Y no olvidéis que el miércoles tenemos videoconferencia. Todo lo que tienen que hacer, ¿vale? Después de ver la videollamada del profe que les explica paso a paso todo, pueden abrir el ordenador para ver sus contenidos. Los contenidos en este caso son un vídeo hecho con Edpuzzle, con unas preguntas insertadas, que bueno, Edpuzzle creo que lo conocéis todos y si no lo conocéis ya deberíais de hacerlo, ¿vale? Os lo recomiendo mucho y es un vídeo en el cual tienen preguntas para ir arrancando los contenidos de la unidad o del proyecto. Y después tienen que pinchar en la consola los que quieran para ampliar la información y en un Wakelet les he puesto algún recurso más, unos juegos, unas preguntas con Quizzit, etcétera, etcétera. Bueno, material de ampliación, más vídeos, curiosidades, etcétera, etcétera. Vale, una vez que han ampliado la información, si es que han querido, tienen la tarea explicada haciendo clic en el libro de Star Wars. Cuando hacen clic aquí, ahí tienen la tarea con lo mínimo que yo creo que habría que poner en la tarea. El paso a paso, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hacer un Visual Thinking, enviarlo al profe. Una ampliación, una forma de hacer la tarea a nivel pro para los que se queden cortos con lo que les enviamos. Ahí tienen como hacer un timelapse. Y los criterios o la rúbrica o cómo se va a evaluar esa tarea. En este caso es con una diana de autoevaluación que ellos conocen bien ya de Visual Thinking, que es esta que está aquí, que la pueden descargar, la tienen que enviar al profe. Como veis, tienen todo juntito, lo cual me parece bastante cómodo. Incluso para los que tengan tiempo, tienen aquí un libro maravilloso que todos conocéis. Para los que les sobre el tiempo, que puedan leer un poquito y pasárselo fenomenal. Y además Genialy nos permite meter otras páginas, como hemos hecho con la tarea, dentro del mismo Genialy. Bueno, como podría poner aquí un calendario. Esta es una plantilla, no recuerdo bien si es de pago o es gratuita, pero si no se puede crear algo parecido, en la cual les organizamos, ya veis que es un ejemplo que no está relleno, les organizamos las tareas que tienen que hacer a lo largo de la semana, las videollamadas que hay, etc. ¿Vale? Y volveríamos a la clase del señor Rui. Y aquí lo tendríamos todo. Las posibilidades son infinitas. Puedes meter juegos pinchando en los balones, puedes meter algún podcast o algún audio pinchando en los cascos, puedes meter otro tipo de juegos también pinchando en los juegos de mesa, etc. Por cierto, se me ha olvidado decir que aquí pinchando en el señor Rui, tienen un contacto directo con su profe para resolver dudas en caso de que las tenga. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo está hecho este Bitmoji Classroom, esta clase de Bitmoji. La Bitmoji Classroom, pero lo importante es la idea. Entonces, la herramienta que mejor manejéis podéis utilizarla para crear la clase Bitmoji. Yo lo voy a hacer con Genialy, entonces pincho para crear un Genialy nuevo. No voy a utilizar ninguna de las fantásticas plantillas que hay en Genialy. Entonces se puede hacer con una cuenta gratuita sin ningún problema. ¿Vale? Pincho en crear, voy a utilizar las proporciones normales de una presentación y me va a crear una presentación de una página completamente en blanco. Los que ya manejáis Genialy, bueno, pues todo esto que voy a hacer ahora, yo creo que lo podríais hacer sin ver ningún vídeo, pero bueno, por si acaso. Lo primero que voy a poner en esta diapositiva es el fondo. En el fondo en Genialy tenemos dos opciones. Una, la base, que es la parte de aquí fuera, que si hay espacio se ve. Vamos a poner la que os dé la gana, voy a poner la primera que pille. Esta, ya está. ¿Vale? Pero podéis elegir la que queráis. Y en el lienzo, que es lo que se va a ver de la presentación, digamos la parte principal, quiero poner una clase, un aula. Entonces para eso puedo buscarlo fuera o puedo venir aquí en Pixabay directamente y buscar un suelo y una pared, por ejemplo. ¿Vale? Entonces voy a ponerlo en inglés, que lo encontraré mejor. For the world. Y de todas las opciones que me aparecen, hay bastantes que se pueden utilizar, como esta que tenemos aquí, que tengo unas relaciones un poco raras, esta de aquí sería perfecta, esta de aquí también, es que hay muchas posibilidades. Bueno, yo voy a poner la que más me gusta a mí, que es la misma que he utilizado antes. Si es que la encuentro, sí, mirad aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo el fondo de mi clase. ¿Ok? Vale. Pues una vez que tenemos el fondo de la diapositiva, vamos a empezar a meter elementos. Yo he ido avanzando un poco y lo que he hecho ha sido ir buscando imágenes con muebles, con pizarras digitales, etcétera, y las he guardado todas en una carpeta, las he quitado al fondo. Para los muebles, voy a pinchar aquí en coger la de mi equipo, las tengo todas aquí guardadas. Para los muebles, lo que he hecho ha sido irme a una famosa tienda de muebles sueca para comprarlos bien baratitos. Les he sacado una foto, les he quitado el fondo y aquí los tengo. Entonces voy a poner una estantería, por ejemplo. Voy a sacar todas las imágenes a la vez, así voy más rápido. Voy a sacar también este calendario que voy a poner después. Voy a sacar la tableta, que la tengo ya puesta con la videollamada, pero podéis poner como queráis. El ordenador. Voy a sacar esta mesa blanca, por ejemplo. Voy a sacar el logo del cole, que lo quiero poner por ahí también. Una mesita auxiliar. La pizarra, que tenemos en clase. Voy a poner un marco de fotos por la foto del profe. Voy a sacar una silla negra, un sillón a juego y vamos a poner una balda. Yo creo que con eso ya tendríamos suficiente. Bueno, me faltaría el señor Ruiz. ¿Con qué está hecho este señor Ruiz? Bueno, pues con Bitmoji, que como sabéis, muchos ya lo conoceréis. Este botoncito que tengo aquí es una aplicación que se instala para Android o para iOS, que tú creas tu personaje y luego tienes un montón de imágenes que te puedes descargar. Y si te instala la extensión de Google Chrome, simplemente pichando en este botón, te aparecen un montón de Bitmojis en un montón de posiciones distintas. Si quieres guardarte cualquiera de ellos, pues haces clic derecho, guardar imagen como, y ya lo tienes en tornador. Pero como ya lo tengo bajado, no hay ningún problema. Vale, pues ahora simplemente es ir colocando los elementos. Pongo la pizarra aquí. La video crea. Pongo la estantería en el fondo. Aquí, más o menos. Me pongo la mesa del despacho. Vamos a ponerla por aquí. Esta mesa es muy grande. Vamos a hacerla más pequeña. Bueno, como veis, el trabajo es bastante mecánico y sencillo. Vale, no voy a poner todos los muebles ni todo, porque si no, tardaríamos un montón. Vamos a poner la foto de su querido profe aquí o en el armario, si queréis. Vale, en el armario. El sillón, para que se siente el señor Ruiz. Esto luego, con vuestra imaginación, podéis colocar los muebles que os dé la gana y adaptarlos a las características que más os interesen. Vale. Vamos a poner una mesita auxiliar. Podemos poner también una planta. A ver, bueno, la he sacado. Vamos a poner el ordenador por ahí para que hagan clic. Vamos a sacar la tableta. También. Todos son elementos que son susceptibles de ser interactivos. Vamos a sacar el calendario para que se puedan organizar el trabajo. El logo de su cole. Para que puedan ir a la página web del cole. Desde el logo. Por ejemplo. Vamos a poner la silla. Bueno, veis que estoy tardando bien poquito en dejar mi clase chula. Es verdad que yo también. Esto lo había hecho antes. Pero bueno, que podéis pasar un rato entretenido. Poniendo aquí los muebles. Añadiendo luego lapiceros. Pos a vaso. Esto vasos con rotuladores. Lo que os dé la gana. Más baldas. Menos baldas. Juegos. Lo que queráis. Al final lo importante es la idea. Vale. Vamos a poner aquí esta balda. Que tiene una perspectiva un poco exagerada. Vamos a ponerla así. Y ya está. Y sobre esa balda puedo poner cosas. Además de todas las imágenes que me he ido descargando. También he utilizado las imágenes de Genially. Y en Genially tenéis aquí unas imágenes con fondo transparente que son fantásticas. Y de estas imágenes podéis utilizar como he hecho yo por ejemplo con los cascos. Para poner algún podcast o alguna cosita así. Uy. También de estas imágenes es de donde he sacado la videoconsola. Tienen un montón de videoconsolas. Bueno, podéis poner un móvil, un compás, pegamento. Como veis hay muchas. La cámara que hemos sacado antes. El robot por si tenéis pensado hacer algún proyecto con Scratch por ejemplo. Que a los alumnos alguna planta se puede sacar de aquí. Vamos a poner una consola para que puedan hacer un enlace en los juegos. Directamente, esta es grandísima para su tamaño real. Vamos a ponerla así. Vale, la dejamos aquí. Y bueno, voy a sacar alguna cosilla más y ya, ¿eh? Porque yo creo que tampoco me falta explicar más. ¿Cómo está hecha la clase? Porque al cabo, mira, pues nada más. Mira, sí. Va a ser un poco macabro y vamos a sacar una calavera. A ver, la ponemos aquí en el armario. Y nos falta alguien importante en la clase, ¿no? Nos falta el profe, ¿vale? Pues nada, vamos a sacar el profe. Otra vez desde las imágenes. Teníamos aquí el profesentado. Ajustamos el tamaño. Para meter luego los enlaces que tenga tanto fondo transparente nos va a venir mal. Porque no nos va a permitir pinchar fuera. Entonces lo que hago es recortar esta imagen. Para que se acerque más al muñequito. Y pueda meter enlaces en el muñeco y en lo que hay alrededor. No sé si me he explicado bien en esto, pero seguro que me habéis entendido de sobra. Vale, le sentamos aquí al señor y ya está. ¿Qué falta? ¿Poner las cosas en la pizarra? Pues nada, metemos una letra, un título, lo que sea y ya está. Vale, yo creo que no me voy a enrollar más explicando esto. Porque es cuestión de tocar y todos lo manejáis perfectamente, ¿vale? ¿Cómo sería? ¿Cómo se meten los enlaces? Bueno, súper sencillo. Pincha en la tableta para ver un vídeo. Por ejemplo, el vídeo lo he grabado en Flipgrid Shorts. Este es el enlace. Lo copio. Vengo al editor. Hago clic en la tableta y en este botoncito de aquí. Enlace. Que ahí pongo enlace al, pego el enlace al Flipgrid Shorts. Y ya está. El enlace a lo que tengáis, al podcast, a la presentación, al puzzle, lo que sea. Simplemente tenéis el enlace. Ya sabéis todos cómo va. Y cuando pincháis en el ordenador, va el enlace. ¿Queréis poner una imagen en el ordenador y que pinchen en la imagen? Pues también. Ningún problema. ¿Vale? Bueno, no voy a poner más porque os haría explicar lo mismo 17 veces. Salvo este ejemplo de aquí, que en este caso es una página nueva. O la tarea que ponía aquí en un libro, que era una página nueva. Bueno, pues, en páginas o directamente desde aquí, añado una página. Puedo meterla en blanco e ir añadiendo cosas o utilizar las plantillas de Genialing. ¿Vale? Que tenemos un montón. Si no recuerdo mal, esa del calendario era una infografía horizontal. Si no, la podéis hacer vosotros, lo que sea. A ver si la encuentro rápido. Y si no, nada. La explicamos con otra. Aquí lo tenéis. Bueno, sí que es una de pago, pero pondría que es una diferente. Elegí esa plantilla. Añadir y luego la editaréis por lo que vosotros queráis. Hay que poner luego el enlace entre esta página y la otra. ¿Cómo ponemos el enlace entre esta página y la otra? Pues aquí, cuando pinchan en el calendario, clic en el dedito y en vez de enlace, ir a página. ¿Qué página? Como tengo dos, es sencillo. Pincho aquí. Guardar. Y claro, si quiero volver luego desde aquí, tengo que poner un enlace para volver. Pues voy a sacar un botón, elementos interactivos. Vamos a ver más. Por ejemplo, por ejemplo, este botoncito de aquí. Lo pongo aquí en algún sitio visible. Para que mis alumnos lo puedan pulsar. Y le voy a cambiar el color. Para que quede más bonito. Y cuando hacen clic en ese botón, ya sabéis, la interactividad está de aquí. Volver a la página principal. Aquí. Lo mismo con la tarea, con lo que queráis enlazar. Creo que se entiende más que sobra. Eso sí. Si no queréis que cuando lo veamos aparezcan unas flechitas y puedan moverse de un sitio a otro sin pulsar en los botones, simplemente hacemos clic en navegación. Y de las opciones que tengo, tengo que elegir microsite para que no me aparezcan las flechas de navegación. Y ya está. Vamos a ver cómo ha quedado. Voy a ponerle nombre. Bitmoji Classroom, por ejemplo. Y vamos a dar a listo. Bueno, lo voy a publicar en la web sin ningún problema. Y vamos a ver cómo ha quedado. Y este es mi Bitmoji Classroom. Voy a cerrar estas ventanas. Estas pestañas, perdón. Aquí está mi clase. Ya veis que es un poco cutre, que no hemos hecho nada. Pero cuando hago clic en la tableta, se abre el vídeo que habíamos grabado. ¿Vale? Cuando hago clic en el ordenador, se abre el Passer que habíamos enlazado. Cuando hago clic en el calendario, se abre el calendario con todo. ¿Veis que no aparece ninguna flecha delante y atrás aquí? Porque quita la navegación. Pero si hago clic aquí, vuelvo otra vez a la presentación. Bueno, pues simplemente tendría que compartirlo con mis alumnos. Compartir, compartir este enlace o insertarlo en un blog, en una web, en Teams, donde quieras. Bueno, en Teams lo puedo poner directamente desde aquí. Si utilizáis Microsoft Teams o Google Classroom. ¿Vale? Con enlace, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que puede ser una forma de presentar el contenido bastante chula. Por añadir alguna cosita, a mí me gusta mucho poner animación a los elementos interactivos para que no tengan los alumnos que estar haciendo. Entonces, como he hecho aquí continuo, vamos a poner, por ejemplo, aleatorio. Y entonces, la tableta se mueve y ya saben mis alumnos que hay algo. Cuando lo están viendo, vamos a pinchar en visualizar. Cuando ellos lo ven, esa tableta tiene una animación y ya saben que ahí hay un enlace a algo. Si no, siempre pueden pinchar en este botón si están acostumbrados y ven todos los elementos que tienen interactividad. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que con esto los sabréis manejar todos perfectamente. Recordad que lo más importante es la idea y si os puede valer, pues encantado de haberlo compartido con vosotros. Un abrazo, adiós.